que onda familia como estan sean bienvenidos a un nuevo videito mas este dia pues chicos nos vamos a echar la sopita de gallina si ustedes no han ido a ver mi video anterior donde la fuimos a comprar al mercado pues ahi se los recomiendo para que ustedes pues vayan a ver el videito chicos asi que pues vinieron a ayudarnos a hacer la sopa de gallina entonces pues ya no se los voy a poder grabar en si el procedimiento que le echamos y todo pues porque ellos no sabian que íbamos a grabar el videito de la sopita de gallina pero si bicho les voy a enseñar como es que quedo las gallinitas asadas y todo eso asi que bicho sin tanta casaca adentro video la verdad que nos levantamos tarde y pues la mamá de Levi con la señora que si recuerdan del video de la vez pasada donde hicimos el atol de elote va y donde fuimos a regalar los juguetes pues la familia de ellos vinieron a hacer lo que es la sopita pero según nosotros va nos íbamos a levantar temprano les íbamos a grabar el proceso pero miren cuando ya me levanté ya estaba todo listo asi que pues iba amanecí mal en la garganta va usted bueno es de que de la gran gritadera que estuve ahí en el ring bicho de ahí no me he compuesto de ahí quedé toda muda vení vaya mira ya esta la sopita de gallina guachini holicini y no hombre esto esta mira a ver uu chica siempre vista como se fuera de resbalo si fíjate mira ahí esta mire ve ahí esta la sopita la vamos a dejar ahí para que no se vaya a enfriar la vamos a tapar porque si no le va a caer caque pájaro con eso va a terminar dar sabor va usted vaya mira y aquí pues ya tenemos el arrozito mira niño Luisini mira rápido lo hizo mira y mira la gallina miren que chicas aquí vemos bien asaditas mira también fuimos a alquilar lo que son unas mesas y sillas asi que pues ya en un momento pues nos vamos a ordenar bien nos vamos a sentar todo chivo para que asi pues ya despues cada quien va a pasar ahi por su guacalito asi de una fila india mhm para la repartición asi que pues ahi esta ya la sopita de gallina chicos asi que pues en un momento vamos a terminar de arreglar porque pues este palo nos hace el paro guau bien mojico y fíjense que si no hubiéramos levantado temprano mas que llovió cuando habia llovido un febrero guau ta huevo era rarisimo que lloviera un febrero pero bueno saber que nos espera este año guau lloviera al principio de año lloviera al principio de año imagínense esta oscuro aqui en el canelo ha estado haciendo un frio que hemos estado como a 16 a 17 a 18 no hombre bicho hoy si que ha estado haciendo frio aqui asi que mira ven y vamos aqui ahi vamos a poner las mesitas ya estan poniendo las mesitas mira ay es que calla ni quita el carro ay si y no me da las llaves para que lo mueva que dios le estamos diciendo que quite el carro como crees que es el carro nos vamos a hartar ba o alla nos vamos a subir mira que chivo el mantelito si ahi esta mire si sabor del campo usted va venga cuenteme cuenteme que usted es la que hizo la sopita que le echo que le echo a la sopita sopanor ajá y las verduras que se le pusieron que se le pusieron y todo el olor le echo si ah dejó un poquito ah dejó un poquito ah esta bien pero que le puso de montrecito es lo que le dice ay el este lleva el apio va cilantro alcapate hierbabuena que todo eso traia pero todo eso es de que ah bueno va usted yo por lo menos en mi casita solo alcapate tengo jajajaja pero ya con alcapate agarra sabor va si agarra sabor mira y uno cuando hay vez uno o ya sea apio o lo que sea pero ya la sopa agarra sabor va usted si y en cuanto tiempo estuvo la sopa a veces como mas de una hora y salieron duras las gallinas si estaban duritas ah pues ahí queda la buena jajajaja de esas son las que llevan fuego porque ablanden ay si osea llevan fuego si no no ablandan esas costa pfc pero bueno que que se va a comer se va a comer jajajaja vamos a poner la siguiente si hay ande levis ahi con la wendy wendy venga no se esconda de aqui la estoy grabando mire ah ya esta mire se pone celoso levi no no hombre me van a jugar la comida dice jajajaja jajajaja mentira levi yo creo que el piquete es asi mire ve asi ve del lado yo no he sido mesera pero la de adita pero lo haces pero el lago de venga de lado jajajaja venga mira algo asi fueron que le pusieron las camisas las camisas los manteles hay en el cumpleaños del josef es como que decoracion hay que me vea tan simple ay ya viste como quedan las gallinitas ma no en el guacallito no lo he visto no lo he visto ahi estan ve maje abria el guacal ah aqui veni que es tu video ay una avispa se la esta comiendo Stephanie mira esa gran avispa negra a donde esta? ahi ve ay pues el mero chunchuncuyo soplala soplala mas duro no le dejes acaba de ocurrir pegarle que el soplido no va va pero ahi viene mira ahi viene ahi viene y te va a picar a vos no porque nadie le ha pegado y cuando le pegan si te atacan ajajajaja en cambio si le soplas es el viento como le van a picar al viento que inteligente sos no vos sos la dunda que inteligente sos cabecita negra no sabia eso yo ajajajaja uy ahi anda no yo soy normal ajajajaja si es normal ajajajaja porque vos les pegas ellas te atacan pero como vos no a donde aprendiste eso ah? a donde aprendiste eso en la naturaleza has vivido en la naturaleza si igual que vos de verdad aqui estamos conviviendo con la naturaleza aqui? si aqui justamente hoy siempre la naturaleza nos acompaña siempre ajajajaja bien robo tener los ojos por que? eso digo dame gotas ya no tengo a la que ya anda ya viste la sopita no de verdad si se las di a mi tia el que? las gotitas no de verdad los andos rojos si le hemos ya esta lo tocando que le vas a dar vueltas a mi tia parece la torre pizza jajajajaja no pero esta sólido alla esta el niño luchini venga para aca niño luchini aqui esta el arroz ve ah pero entonces enseñalo ve ahi esta ya el arroz se ve bueno si estaba rico no mira el clima yo pense que iba a estar mas fresco cuando nos levantamos estaba fresquito es por las horas y dije yo puchica a ver si no esta mas fresco por favor en serio no te sabes vos la temperatura es que no vivo en el campo yo fíjate es que no vivo en el campo precisamente mas deberías de saber de la ciudad ah si de verdad este te levanta de inteligente hoy baluichini mira vaya yo te la creo que hay gente en el campo que que como ellos trabajan en el sol vea a esa gente le pero re interesa saber eso de verdad porque no van a ser pendejos de estarse quemando toda la vida porque crees que la gente del campo madruga a trabajar se van en la madrugada para estar regresando temprano a la casa para no trabajar cuando el sol esta en lo mas que quema y a que horas es eso a que hora vos que sos un poquito inteligente solo echarle un poquito de aceite al cerebro trata de pensar de las 11 a las 3 siento yo que esta el sol a tope y mas tipo una se siente mas duro vea que vea que no sos del campo pero bien sabes no es que yo le dije que me echara el aceite para que me movieran las las tuercas ajá entonces cuando vos te despertas es que amanecio bien oscuro y llovio y todo eso y en cambio aquí arriba pues es fresco entonces cuando vos te despertas lógico es mas heladito que ahorita osea si vos usas la lógica tiene lógica ajá 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 por eso vas a proseguir ah pues me llega tu interés gracias no no dale no hay pedos ahí por ti vos ves que prefiero que seas una vez ignorante a que toda la vida entonces siempre que yo puedo te voy a corregir ajá me llega gracias teacher pero si tenes calor soplate te podes no zampate una sopa vas a empezar a sudar pero vas a sentir fresco la brisa jajaja y decir y es lo contrario allá arriba de tomarte algo helado allá arriba ajá estas en el calor y te tomas un sopon que es caliente vas a empezar a sudar pero la brisa que te va a pegar es heladita por el delta de temperatura no chica si es inteligente me convences cada día más no no eso es normal ajá y entonces que más que más que te siga haciendo el video yo simón que más le podemos preguntar no pues ya enseñaste todo si la gallina enseñe ya con cal nos va a caer la gallinita que me da bien vergón ajá ay a huevo que es este volado usted sacó vos lee que es que es lee normalmente siempre dice que es en el envoltorio acabe acabe vamos a comer gallina con cal bicho porque cabala aquí está mi abeja aquí sigue ay me va picando estefany que no te has resurado las patas ¡Guácala! Ni tengo ¡No! ¡Lo salva! Este sí es chonito ¡No! No me ha quedado chance ¡No! Ay, este como que fue para gran cosa Apple Apple, Apple Ah, no, no, ¿cómo se llama? Guaraná Guaraná, guaraná ¿Te traigo uno? Va ¿Tres? Va ¿Una ronda? Vené, me lo puse Vamos a hacer una guaraná ¡Mira, Luicini! ¡Lo que está aquí! ¡Mira, amiga! ¡Ay, no! ¡La cabeza de la gallina! ¡Mira, mi calleja! ¡No! ¡Mirá! ¡Calleja! ¡Mirá! ¡La chorcha! ¡Mirá! De la gallina Sí, mirá, vi Ahí estaba Mira ¿A dónde? A Chucho No, pobrecito Coco A esos animales les gusta comérsela Si ellos se la hartan Es verdad, amiga Come coco esto Ah, si lo hay ahí, sí Pero no, hay que tirarlo ¿Ya viste? No, pobrecito Coco Está recién viva ¿Recién viva? Recién matada No, él no come otra cosa Ya ves, sí Ay, pobrecito Ya no es animal Ya no es perro Ya le quitaron la La juventud al animalito No, me voy a echar la basura Vinieron este La hermana El hermano de Rosalba Y la esposa Así que ahorita vamos a ir a traer al Yosecito Porque la verdad Hay un montón de sopa Y entonces pues Vamos a tener sorpresas El día de ahora Así que vamos a ir a traer la sorpresa Vamos a ir a traer al Yosecito Así que pues Porque la cosa es que no se desperdicie comida Porque, imagínate, nosotros tomamos poquito Y para la perolada que hay de sopa O sea, es bastante Entonces va a ir Luisini a traer al niño Y van a ir a traer sorpresas Ahorita pues le estamos pegando otro calentón Porque ya se nos hicieron las 4 En la tarde Por estar platicando Y pues Solo que caliente un poquito Porque me imagino que debe estar ya como más fría Entonces solo vamos a esperar Que caliente un poco el agua El agua La sopa La sopa Y le vamos a ver Porque queremos este también Este A calentar un poquito más la gallina Para que después no comerla tan helada Aunque al final se va a enfriar Pero o sea Ya servirla es mejor calientito Está bueno Callejita Mira, así estaba callada de culumbrón Mira, así ves Soplando ¿Ya está a Callejas? ¿A que sí? Sí, yo le di fuego a eso ¿Por qué aprendiste? Sí, estaba fácil En medio la soplé ahí Al 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 leño Y agarró de nuevo Oh, chica ¿A serio? Ahí lo ves que Y de arriba Agarró No, puede estar fregando Pero ya no hay donde agarrar Solo para que Agarre Quiero ver Ay No Ahí deja ahí Él solo va a estar ahí No, vale Fíjate Pero le vamos a poner encima Porque esto es chiribisco Rápido Agarra Bien rápido Agarra Este día tenemos Invitadas especiales Vean para acá Ustedes Cuéntame ¿Cómo se llama? Graciela Nicole Graciela Sí Que bueno Miren Estos nos están visitando El día de ahora También hay hasta la otra Venga por acá Es que esta es la hora De los viejitos Del café ¿Qué tal? La hora buena Bien ¿Cómo se llama? Sharon Scarlett Mira qué bonito el nombre ¿Cuántos años tiene? 16 ¿Y usted? 26 No, no ha cumplido los 16 Tiene 15 todavía Tiene 15 todavía ¿Quinceañera entonces? Quinceañera Mira pues qué bonita Mira Cosa seria No es que a mí no me dieron vacaolinita Cuando estaba chiquita Dicho nombre No, no es que hoy todo viene mejor Va usted A puras penas de criado Uno va ¿Y usted cuántos años tiene? Adivina Unos 26 ¿Y usted cuánto? 27 ¿27? No, yo ya voy para el tigre 30 No se le mire No se le mire 30 31 Voy a cumplir No, yo ya me siento vieja Ya Ya la rodilla ya no me da hermana Ni bailar puedo ya ¿Y usted si puede bailar? ¿Y usted? No, yo no Ya no sé de esas cosas Cristiana ya No le creo Ya me centré Pues lo que uno aprende no se olvida Es cierto No, ya vamos a perrear Fíjense Me tienen que enseñar Aquí el bailarín es Luis Enrique Ah, él es el mero mero Ella andaba con la llanera berrío Ah, cierto Ella nos acompaña este Perreo chuco le gusta Él es el hermano de Rosalba Y su esposa Saluditos ahí Saluditos Marcado territorio Porque no le achilé en el video No le venga a jugar a la comida Ella es nuestro hermano Mira 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 Si se puede ver Ah, si se puede ver No tocamos muy cerca Así que pues Sienten Y almorzando Si va usted Las muchachas también vienen Porque yo les quería presentar Yo les quería presentar a Mr. Callejas Oh, lo que pasa es que no estaba en el video Si No estaba en el video planeado Yo les quería presentar aquí porque ellas son admiradoras de él Y a la vez les dije que las iba a llevar a un mirador que hay allá Y él las va a llevar para que conozcan y todo Hoy de guía anda Callejas Yo quiero acompañarlo Si Si Y no se preocupen si él se pierde Porque con esa camisa maria la encontramos arriba de la montaña Por todo es que por eso la anda ¿Presentáselas entonces Callejas? Vaya ¿Nombre voy a Stephanie? Vaya ¿Cómo me dijo su nombre? Nicole Vaya, ella es Nicole No, sí, ahí hay Ah, voy para el video Sí, dale pepa ¿Se cortó y levantaste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, abraza Hola Hola Hala, cuento el caso que está abrazando un... Miren, no me vaya a quemar Uy, cuidado Hala cuento el caso que están abrazando un osito con luches Ella se llama... Sharon Scarlett Sharon ¿Qué tal? Espero abracerlo Ah Si, es que le gusta abrazar Y él es Luis, miren Ven, ven Pero no Luis Miguel Ajá Ahí van a disculpar Que ella nunca los presenta bien Vaya Nicole Ella es Luis No, bien Un abrazo Un abrazo Un abrazo Mucho gusto Ay, ay, ella es Sharon Sharon Hola No, no, no Va No, pero bien Ya se lo di más Así dijo a la Stephanie Enseñame vos, papá Enseñame vos, papá No, que te enseñe y Luis lo hace No, pues No, enseñale bien y Luis lo hace No, pues No, enseñale bien y Luis lo hace No Ajá O no No lo ha hecho bien No lo ha hecho bien Ah, pues no, me corrigió Dijo que lo hizo bien Vaya, ve Ajá Lo que ya digan pues Eso es Yo como pues Estaba en un ángulo Que no vi muy bien Quizás por eso fue Puey, chicas No te ayudan los lentes Entonces Jajajaja Si el ángulo Fue el ángulo Ah, va A ver Puta hijo puta que llame ¿Te está quedando chocos? Me está quedando chocos Le voy a presentar a mi hijo Tengo dos Tres Yo también tengo dos Jajaja Vaya, él es Joseph Choc Nicole Ahora salas bien Aprovechándose 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 No va a estar el café Tiene la misma edad ustedes Va a ponerte ¿Cuántos tenemos vos? Quince ¿Y vos? Quince ¿Cuándo cumple el 16? ¿Cuándo cumple el 16? Cinco de julio Por meses Se llevan Porque llegan en octubre Lo cumple el octubre Ah, ya Ah, pues son mayores Jajaja 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 Ahí lo has dejado sin palabras Jajaja Es platicón Jajaja Ah, no le gusta platicar Jajaja Pero ahorita está bien calladito Jajaja ¿Y por qué calla está callado? Ah, él sabrá Jajaja 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 No sé qué pedo Jajaja Yo soy callado siempre, Calleja Jajaja Yo soy callado siempre Jajaja No le crean mucho ayer Pues tu mamá dijo que eras platicón Jajaja 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 Ah, hoy es niño tímido Se está transformando Se está transformando Se está transformando El niño tímido En las etapas Es que hay etapas Jajaja Jajaja ¿Cuántos años tiene el suyo? El mío el mayor tiene seis Y el otro tiene tres Ah, son pequeñitos Son pequeñitos todavía Sí, el último tiene cuatro El mío El abdiel Ah, sí, cuatro Cinco cumple este año Cinco cumple este año Por lo que le anda cayendo un vergo El pelo Yo creo que ya medio calentó Si no, esperemos ahorita que se caliente Y... Jajaja Ya tengo hambre Y hay que esperar a que se caliente más Ya calentó Es como va a calentar Ni ha encendido el fuego Pues sí, por estar ahí chambreando Aquí a la bracita le están haciendo Sí Y segura que esas no están secas Jajaja Sí No están secas Pero pruébelo Vamos a recalentar la gallinita Porque así la verdad Porque así la verdad ya está bastante Bastante fría Ve Es que como siento que está así como de lado Siento que me va a ir rodando la gallina La gallina Por lo menos que sea algo va a calentar Vanillo Luisini Pues sí Si eso ya tiene vapor Si ya tiene vaporcito Y en todo eso pues Como que calienta un poquito va Y así pues ya pues Ya la vamos a partir y todo eso Así que también vamos a calentar el arroz Para que no comer helado Hoy sí ya tiene hambre amiga Hoy sí va Ya Solo hemos desayunado Es cierto, solo hemos desayunado Pero nos vamos a dar una buena sopiada Eso sí, la sopa huele bien rico Así que vamos a esperar a que calienten Y después la sacamos y a repartir Vaya mira, va agarrando Porque así ya estaban bien heladas Sí, guachón Pero algo es algo Sí Porque comerla bien fría Y mira ahí solita con el pellejo Despide el aceite ¿La grasita va? Ajá, la misma grasita pues ahí se asa Y lo bueno es que no la dejaron tan Tan chamuscada O sea que la dejaron cabalito Sí Porque así quemadas quemadas no O sea No le sentís como el saborcito de la gallina Y así como la dejaron está bien Y así pues solo que menos calienten y le damos ¿Ya casi va? Sí, ya ¿Ves? La abejita se dio gusto echando Chupándole el chuchucuyo a la gallina Toda la mañana La vamos a sacar vos Tampoco Uy 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 Se van a terminar de chamuscar aquí vos Pues sí Uy Mira que bonita la gallina Bien bonita Sí 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 Mira Cua puyas me van a ir cayendo Ah bueno Mira Ahí está que solo las vamos a despelucar vos Fuera de la partición A ver ni si pueden partirlas o no Ay yo como sea las de chirajo todas vos Jajaja 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 Miren el Calleja como está aquí ve ¿Cómo estás Callejita? Aquí estábamos escuchando las historias del hermano, del tío ahí ¿Iba a ir al mirador? ¿Ah? De la que él es el... Puta que estoy llevando jodido de las del buiste No porque fuera ahorita Como un guerrero ¿Ya se van para el mirador? Sí Pero como no nos quieren acompañar No Permiso Charon Lo que pasa es que... Yo Charon Llevalo Después Este yo Yo por la herida que me hice Entonces en los pelos Ayúdelo ahí Ayúdelo ahí Charon Necesito un impulso Dale Agárreme de la mano Charon Yo fuera Yo fuera Charon Me incomoda Vámonos Va entre la topa No, eso es que me... No es que me incomoda Lo de la herida Si no es broma No es broma No es broma Oye Bajamos al niño de la... Te montajas en el... Te montajas en el... En el coche Sí... Está jodido es cierto Sí... Ajá... No vaya Por cierto... Enseñé la pata más para que la people vea que por qué no fuiste No me si en el video anterior si ya la gente ya sabe más No... No te sacado la pata de chirajada No... No te he grabado la pata de chirajada No te he grabado la pata de chirajada La vas a curar más tarde para que vea que es cierto No es que es que le pegue la brisa O sea, ahí masajes la andan haciendo ahí como que lo andan en una hamaca Ajá... No quieres ir ahí al mirador vos Dale nada más en hacerle barra Pues sí, chiche Tienes pierda pues No, me si ahí va con... Hay más de confianza ahí ¿Debo de mañana? Hay más de confianza ahí ¿Algo todo, pues chivo? ¿Ya tienes hambre de callejita? Eh... Tranquilo No No tienes hambre No, no tienes hambre Pues no parece que yo tenga hambre y vos no Yo decía medio bajón Quizás agarre varios pancitos y no Ah, si vos te comiste No, los pancitos con crema No, los pancitos con crema Puede ser que también Me he dado un chocolatazo ahorita Y los pancitos con crema en el desayuno También Fueron varios Fueron varios No, yo comí bien Sí, por lo que no andan hambre Sí, vos Compartimos lo que es la pechumpla Pechumpla La comidita, miren bicho Ahí está, hoy vamos a servir la sopita Mira, Luisini No, venía Estefania Y aquí a la par la tengo Pero Acuérdense que la niña mosca siempre anda jodiendo, vamos Y entonces pues no quiero que me vaya a jugar la cosa Comida, entonces ahorita vamos a servir la sopita Y Va a estar buena esta sopiada Mira Luisini Fue puya niña Estefania Mira Mira No hombre, si aquí Marvin y la niña blanca quisieran va Sí Esta sopita va Sí, yo sé Aunque no fueron hechas por mí Pero sí Pero hecha en el campo niña Estefania Eso sí, hecha en el campo es mejor todavía vos Pues sí, sabor a leña Ajá A leña es verdad Sabor a leña y qué? Ah No ha probado una normal mas Y una leña Y una leña Y eso no sabor a gas Pues sí que vos sos de Santa Tecla ya mas Ya ni capitalista pues va La vamos a dar la prima Jajaja Cabal fíjate Pero no son de la capital Vaya a mirar a ver El calleja lo vas a ver El calleja lo vas a ver Primero tienes que darle a tu marido man así Ah no es cierto me va a regañar, perdón esto es de Luichini Jajaja Vamos a ver calleja Que me regañan porque te de de primero a vos ¿A mí? Sí ¿A quién vos? La people La people Que dicen algunos va Ajá De que las mujeres lo El primero que le tienen que servir es al Ajá Es que lo que pasa es de que No hay limón cibrix No hay adentro Ah limón cibrix Ah y lo te dice Cibrix 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 No Limón tal vez ¿Qué? Ajá Es que convienten la people Lleva Vamos a ver a quien le gusta la sopa de gallina con crema y limón Porque nunca le he probado así Sí Y ni sabía que se comía así más Es que mira si agosto A mí me gusta más el sabor así La vamos a probar así normalita Lo que pasa es que vos Ya te acostumbraste siempre a comer de último Porque andas grabando Sí, es verdad Entonces, no es lo mismo uno andar grabando Que andar así como yo ahorita Que pues soy yo ¿Qué pasó? Ese no tendrá un corvo que me frecuase Ay, hijo de puta Qué caliente Ah, sí, yo pensé que asustado por lo que vi Ah, no, no Es raro que me dé miedo una mujer ¿Qué tal, Callejo? Sabe bien De las tapas que has probado Del 1 al 10, ¿cuánto le haces? Me quemé Y ahorita mi paladar no está en el mejor toque Voy a dejar que me enfríe la quemada Pero está bien Sí, está bien ¿Está pasable? No, está bien Ah, está rico Y el mismo se quemó, mira Dejala abierta Sí, dejemos que se enfríe Aquellos cuando regresen ya va a estar vergón Sí, mon Puchica Hay bastante verdura, vos Ay, sí, mira Las tortitas ya las pusieron a tostar también Ya las pusimos ahí, mira A ver Mira la yemita, mira 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 qué ricas Ay, las yemitas tan ricas que son Es cierto Es que está bien caliente Hoy sí va Buenas sus pombas Que medio huela, mire Yo sé cómo viene Bueno, les ponen tres guinellitos ya Pero estaba una más allá Están como maduros No, es que eso lo hace aquí nomás Ya, ve Ya salió A la espumosa Ahí se le ve efecto de ying, mirale A huevo Ve que sí tiene fuerza, ve Sí, mi hijo va a ying Ahí lo ven Sí, ya servimos Y qué tal quedó la sopa Caliente Sí Sí, está bien caliente Sí, es que como alguien dijo Que tenía que hervir Yo los medios Dije yo que la calentáramos Porque aquí nos vamos a echar Una hora en soplar Sí Qué tal quedó Está rica Está buena Sí, porque no está salada No que uno le ponga sal al gusto Pues para que se sienta Al gusto Las cosas es que no la dejen salada Sí, es cierto Cuando está salada Así ya cuesta pasarla ¿Qué tal que hay aquí? Tomando una foto Yo opino No, está bien ¿Y usted? ¿Qué tal hoy? Que se te infre el paladar más Ah, bueno ¿Qué tal? ¿Se te infre el paladar? Ahí, ahí No, ahí Con el ceo, sí ¿Qué tal está? Ya está mejor ¿Te gustó? Sí Una foto ¿Y a Elisa? ¿Usted le gustó? Está buena Yo no la he probado todavía No, pero quedó buena Como dice, rebusca la mamá de la calva Se rebusca Y vos buena para servir Tienes que aclarar que esta no la he hecho La estoy cuando la hizo La mamá de Levi Lo bueno es que aquí Como es fresco O sea, se va a enfriar rápido Porque ya empezó a hacer viento Yo arroz aquí lo eché Mira Mira así O sea, sí tenía arroz Pero yo le eché más Más arroz aquí a la sopa Y está buena, fíjate Y está rica, fíjate Está buena Yo le había metido el diente Similar de caluco Sí, déjale poner el brinco Ay, yo sí oí en la grabada Sí, yo vi Uy, anda un niño allá atrás Dije yo Están asustando como que ya lo asustaron Y a una bicho ¿De cuánto cabía es un leí de caluco? Ah, buena Rosalba, ¿qué tal ya está? Cuéntenos Está rica Hasta ya me quemé la lengua De verdad Hasta me tocó tirarla Porque ya no aguantaba Gracias a Rosalba Y por el sopón No, gracias a ustedes Que están aquí con nosotros Compartiendo Gracias a don Salvador también Ajá, a Salvador ahí Al patrón Que pues siempre Ay Disculpe Pero me fue Así que no Gracias ahí Por el cariño que nos tienen Chicos Así que pues Aquí Ay, no Aquí también tiene coffee Su comida Porque ya más de alguien Me va a decir Ay, solo ustedes se hartan Y el chucho no Es que yo ya me puedo A mi público Fíjate, quiero ver Si ya se enfrió Porque si no El pobre chucho Se va a quemar la trompa También No está caliente todavía Sí Sí, vaya Pero esta es la comidita De coffee Miren, ve Ve para que esté chupando La pata Y el buche También Solo vamos a dar Que se enfríe También Cofito Va a comer con nosotros Un cucho no